Olegario Vázquez Saldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, anunció vía Twitter que será en cuatro meses cuando inicie operaciones el nuevo Hospital Ángeles en el estado de Querétaro, más de tres mil millones de pesos. Esta es la información. Hospitales Ángeles anunció que en cuatro meses será inaugurado el nuevo Hospital Ángeles Centro Sur en la ciudad de Querétaro, que se consolidará como el mejor servicio de salud en todo el Bajío. Olegario Vázquez Saldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, dio a conocer en su cuenta de Twitter una inversión de tres mil seiscientos millones de pesos que será erigido sobre un espacio de sesenta y cinco mil metros cuadrados de construcción. Contará con ciento veintinueve camas, veintidós quirófanos, trescientos cincuenta consultorios y mil nuevos empleos. Dicha obra, que consiste en una torre médica, incluirá una sucursal de banco multiva, un restaurante, una capilla y un área de urgencias con servicio de tomografías. Resonancia magnética, acelerador lineal y unidades de terapia intermedia, entre otras atenciones. También contará con un salón de usos múltiples, auditorio, club médico, comedor de empleados, residencia médica, área de administración y contabilidad. El Hospital Ángeles Centro Sur es uno de los proyectos de inversión previamente anunciados, como el Hospital Ángeles Universidad, Arboledas y Andaris, así como ampliaciones y remodelaciones en hospitales ya existentes. Olegario Vázquez Aldir mencionó que es un buen momento para invertir en México.